Hola, ¿cómo estás? Cela, bienvenido a un nuevo video del Club de los Inversionistas. Mi nombre es Denis Pinto y el día de hoy pues vamos a hablar de un indicador que se llama Ichimoku. Es un indicador muy poco usado y la verdad no entiendo por qué, porque realmente tiene, te da, bueno, te da tres señales muy importantes, soportes, resistencias y también pues te da una señal, o bueno, señales muy fuertes de compra y de venta, es decir, que pues nos indica en qué momento entrar para comprar y para vender. Ustedes lo van a ver un poquito por las líneas, se usa cinco líneas para ver estas señales, pero van a ver que es recontra fácil, básicamente los nombres confunden, pero nada del otro mundo. Como les digo, hoy día vamos a hablar de un indicador estadístico que se llama Ichimoku, el cual es un indicador que te da, como ya les dije, tres datos muy importantes, ubica soportes y resistencias, nos da la dirección de la tendencia y por supuesto, y lo más importante creo yo, identifica puntos de entrada y de salida. Este indicador está formado por cinco líneas, que una es el Tenkan-Sen, que ustedes ven acá, ese es el indicador, acá está el precio, acá están las velas, he ido subiendo, bajando, este es el movimiento del precio, y al momento de instalar el indicador, pues nos va a dar acá el, van a ser cinco líneas, como les digo, una es el Tenkan-Sen, otra es el Kihun-Sen, y el Chikun-Spa, hasta acá, es la verde, le he puesto cada uno su color, y por dos líneas más que forman la nube o Kumo, que le llaman también, que son la Tenku-Span A y B. Parece un poco complicado, pero como te digo, es muy muy fácil de interpretar, básicamente los nombres son acá el problema, pero vamos a verlo ahora con un ejemplo, vamos a ir a nuestra plataforma de MetaTrader, y estamos en la plataforma de MetaTrader, como todos los indicadores, vas acá a Indicadores, y pones Ichimoku, vamos a borrarlo, para que tú mismo lo puedas ingresar a tu plataforma, entonces tienes tu plataforma, acá tienes las velas, este es el precio, cómo se va moviendo, bueno, o sea tú ya lo sabes, y vas a poner Ichimoku, si no lo encuentras, ahí, lo vas a encontrar en Osciladores, y es Ichimoku, vamos a usar estos parámetros, 9, 26 y 52, ya por defecto los ingresa el MetaTrader, así que ahí déjalo, colores, también, lo dejas ahí, y la visualización, bueno, todo, y aceptar, y te van a aparecer todas estas líneas, un poco confusas, pero, como te digo, van a ser muy fáciles de interpretar, solo necesitas un poquito de práctica, nada más, como vimos, pues, este indicador nos va a dar, ¿no?, cuál es la tendencia en ese instante, y por supuesto, nos va a dar, lo más importante, momentos de entrada y salida del mercado, cuando el precio está por encima de la nube, esta nube que ustedes ven acá, es una tendencia alcista, cuando está el precio por debajo de la nube, es una tendencia bajista, hasta ahí, todo claro, yo le he puesto esos colores para básicamente diferenciar, si tú quieres le cambias de color y le pones solo un color, obviamente, ya tienes que saber exactamente qué línea es, por ejemplo, esta roja, si tú te sitúas encima, ves, es el Tenkan, si tú te sitúas en la línea azul, es el Kijun, y si tú te sitúas en la línea verde, es el Chikun, y estas, como te digo, es el Senku Span A, y acá está el Senku Span B, que las dos forman, pues, la nube. Muy bien, ¿cuáles son las señales que te digo? Cuando la línea Tenkan de abajo para arriba la cruza a la línea Kijun, hay una señal de compra. Pasa lo contrario, por ejemplo, acá, cuando la línea Tenkan cruza de arriba hacia abajo a la línea Kijun, estamos hablando de una venta. Entonces, si el precio está por encima de la nube, tendencia alcista. Si está por debajo de la nube, tendencia bajista. Vamos a entrar a un cuadro más. O cuatro horas, podemos usar un cuadro de días, perdón, de horas, una hora, cuatro horas. Por ejemplo, el precio, en un gráfico de una hora, el precio está debajo de la nube, entonces es una tendencia bajista. Bueno, muy bien, si el precio cruza, excelente, pues tenemos una oportunidad de compra o de venta, pero cuando esa señal se vuelve mucho más fuerte, cuando el precio cruza, la línea Tenkan cruza la línea Kijun, es una señal de compra. ¿Y cuándo esta señal se vuelve más fuerte? Cuando la línea Chikun está por encima de ese cruce y también está por encima de la nube. Cuando ocurre eso, por ejemplo, en este caso, es una gran, gran oportunidad para entrar en, por supuesto, en compra. Vamos a buscar una oportunidad en venta. Por ejemplo, en este caso, la línea Tenkan cruza la línea Kijun, pero si ustedes se fijan, la línea Chikun está arriba. Para que sea una fuerte señal de venta, esta tendría que estar aquí abajo. Vamos a verlo en otro punto. Por ejemplo, aquí, la línea Tenkan cruza la línea Chikun, la cruza y hay una oportunidad de venta. Y la línea Chikun está por debajo. Pero hubiera sido genial que esta nube estuviera en esta parte, ¿no? Ahí sí hubiera sido una gran oportunidad de venta. Pero igual el precio ha bajado. Vamos a buscar otra más por acá atrás. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí sí, ya, aquí sí, también igual. Cruza la cruza de arriba para abajo. La nube está arriba. Y la línea Chikun está abajo también. Y acá está el cruce de la línea Tenkan con la línea Kijun. Entonces, como les digo, la línea roja tiene que cruzar a la línea azul para que se presente una oportunidad de compra. De arriba para abajo. Esta señal será más fuerte cuando la línea verde, la línea Chikun, esté arriba de ese cruce. Y será mucho mejor cuando la nube esté abajo. Demostrando una tendencia por ejemplo, acá cruza, acá cruza. La línea Chikun está arriba. Ahí el cruce y la nube también está abajo. Como les digo, es cuestión de práctica. Es cuestión de que comiencen a ver. Yo le he puesto los colores básicamente para una forma didáctica. Ustedes pueden cambiarle el color que ustedes deseen. Le ponen el... A la nube también le ponen el color que ustedes quieran. Y poco a poco, pues, van a comenzar a encontrar las señales de compra y de venta. Les aseguro que es un buen indicador. Da muy buenas señales. Me trae muy buenos resultados a mí. Así que se los recomiendo. Practíquenlo en la cuenta de práctica. Y después, obviamente, pues, úsenlo en su cuenta real. Cualquier duda, por favor, escríbanme debajo del video. O escríbanme a informes arroba denispinto.com Y en la brevedad posible, pues, les estaré contestando. Muchísimas gracias y nos vemos en... Gracias. 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 Gracias.